Todos los días a las 7 de la mañana en horario de la Ciudad de México aparece esta información basada en los calendarios ancestrales mayas. Conectarnos con estas sincronías nos ayuda a tener una vida llena de armonía. El día de hoy, 2 de febrero del año 2023, corresponde al tono número 7, llamado Uk. La energía que rige el día es Tsikín, águila. El color es el lavanda, el chakra es el chakra corona, el elemento es el agua, la dirección es el oeste, la flor es la lila y la piedra es el rubí. El día de hoy hay que tener mucho cuidado con las ideas obsesivas de querer salvar a los demás o de ser incapaces de decir que no. Es un día en donde es muy importante creer en nosotros mismos y saber que somos útiles, que tenemos un propósito, aunque en algún momento no podamos verlo. El día de hoy también resuena mucho con la energía de la llama violeta, se recomienda trabajarla. Recuerda que todos los días presento el decreto del día y simplemente hay que repetirlo 7 veces sintiéndolo profundamente. Lo puedes decir mentalmente o verbalmente, lo importante es sentirlo. El decreto del día de hoy es el siguiente. Yo soy paz y armonía manifestadas aquí y ahora. Yo soy uno con el propósito divino. Yo soy visión. Yo soy paz y armonía manifestadas aquí y ahora. Yo soy uno con el propósito divino. Yo soy visión. Yo soy paz y armonía manifestadas aquí y ahora. Yo soy uno con el propósito divino. Yo soy visión. Yo soy paz y armonía manifestadas aquí y ahora. Yo soy uno con el propósito divino. Yo soy visión. Yo soy paz y armonía manifestadas aquí y ahora. Yo soy uno con el propósito divino. Yo soy visión. Yo soy paz y armonía manifestadas aquí y ahora. Yo soy uno con el propósito divino. Yo soy visión. Yo soy paz y armonía manifestadas aquí y ahora. Yo soy uno con el propósito divino. Yo soy visión. Que así sea, así es, hecho está. Muchas, muchas gracias por escuchar.